Yo hola mis queridos compis como están, yo soy el Charmin y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Battlefield V Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay y pues bueno lo prometí desdeuda señores, lo prometí desdeuda Y pues bueno ya les cae como les había yo comentado, como les había yo comentado chicos pues bueno íbamos a ver precisamente lo del arma Que era la nueva arma BGO, que es el arma que podemos desbloquear ya sea bien en los vientos de guerra Así de que pues bueno lo vamos a seleccionar en este momento para poder, perdón, es que soy el gallo Claudio Ok, entonces bueno vamos a poderle aquí sustituirarme, aquí está precisamente la BGO, vale Y la verdad es que algo que me ha gustado chicos de la BGO es de que pues bueno la verdad es que el skin está pero super genial la verdad O sea la skin me ha encantado bastante, la skin que te dan la verdad es que me ha gustado bastante Entonces pues bueno es tigre blanco lo que es el skin que ese te lo dan automáticamente cuando desbloqueas O bueno cuando cumples casi creo que todas las misiones de vientos de guerra al momento de desbloquear lo que es el arma Te dan el skin completo de esta misma y pues bueno la verdad es que se me hace un skin super genial sinceramente Así de que pues bueno a lo que nos truje chenchas, a lo que nos truje señores Y pues bueno vamos a ir a lo que son las especializaciones precisamente que era lo que yo les había comentado Que era para que el arma no se moviera muchísimo Entonces bueno como pueden ver chicos tenemos seleccionado lo que es el amortiguación de retroceso Tenemos seleccionado lo que es el cañón perforado Lo que es el cargador ampliado lo cual bueno nos va a permitir realizar más ráfagas, vale Bueno disparar más tiempo, vale Y tenemos por último los proyectiles incendiarios Que pues bueno estos proyectiles únicamente lo que hacen es poderle de alguna manera Poderles dar ya sea bien a lo que son los aviones Lo cual se las vamos a cambiar en este momento Se las vamos a cambiar ya sea bien por esta Le vamos a dar aquí resetear, vale La vamos a resetear por completo Vale y vamos a volver a seleccionar lo que es esta Seleccionamos esto, esto Y vamos a seleccionar esta Ya que de esta manera vamos a poder evitar que se sobrecaliente lo que es el arma Vaya no Perdón chicos es que ya sabe la garra espera de todos los días Pero bueno en fin La cuestión es de que pues vamos a seleccionar lo que es esto Que vamos a evitar que se sobrecaliente para poder disparar más tiempo Ya que pues bueno lo que es este de proyectiles incendiarios Que son para lo que son los aviones La verdad es que no, creo que no la podemos utilizar mucho todavía Entonces prefiero ponerle que es que se sobrecaliente Bueno que no se sobrecaliente lo que es el arma para poder disparar durante más tiempo Entonces ya que esta seleccionada chicos Ya que la hemos mejorado y que ya esta personalizada Ahora si, hacemos lo que es un pequeño corte aquí Y nos vemos en una partidita para probar lo que es el arma Y que vean que de que manera, que hermosa, que belleza Es esta arma Para poder matar a los enemigos A lo que es la infantería Así de que, vámonos, vámonos Corre la Manolo Córremela wey Córremela quiero mi cocol Pues bueno confis Ya estamos dentro de la partidita chicos Estamos dentro de la partidita Y estamos ya sea bien en lo que es en el mapa del aeródromo El cual se presta perfecto Para poder probar lo que es esta hermosa arma Para poder probar lo que es esta hermosa arma Esta maldita bestia de arma chicos Y bueno vamos a probarla Vale Vamos a probar lo que es el arma Vale Bueno la verdad es que A ver vamos a ver si puedo De alguna manera puedo alcanzar Y lo matamos Precisamente Precisamente Para eso es el sobrecalentamiento Bueno para eso es evitar el sobrecalentamiento señores Para eso es evitar el sobrecalentamiento del arma Para evitar ese tipo de situaciones Vale Así de que pues bueno hay que tener un poquitín de cuidado Ese es un tanque Bueno 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 Que me disparan ¿De dónde? No mames no mames no mames no mames No lo puedo creer Bueno no siquiera me di cuenta Nada más veía de dónde venían los disparos Pero no presen No no o sea realmente no No desde O sea yo decía wey ¿De dónde viene? ¿De dónde me están disparando mamá? ¿Mamá de dónde me están disparando? Vale no importa Ahora sí Vamos para acá De este lado Vamos a tratar de recuperar lo que es Precisamente Vamos a intentar recuperar lo que es alfa Pero vamos por acá Vamos a tomar un poco de altura Precisamente para poder ver Si las alcanzamos a ver Desde esta zona Lamentablemente no tiene una mira más larga Bueno no tiene una mira larga Lo cual estaría genial Si tuviera lo que es una mira larga Pero bueno si tuviera una mira larga Ya estaría súper rotísima Lo que es el arma Porque aparte de que tiene un daño impresionante Además de que tiene un daño impresionante Pues obviamente Tendría Sería más fácil poder eliminar a lo que son los enemigos Sería más fácil poder eliminar a lo que son los enemigos Vale perfecto Acabamos de ahí de eliminar al compi No sé si hay alguien más Vale No Bueno si si hay alguien más Si hay más gente Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo No lo veo No lo veo No lo veo Ya lo veo Veo allá uno Vale no lo pude matar Vale 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 perfecto No puede ser No puede ser No puede ser Había otro allá al fondo Había otro al fondo No lo puedo creer Pero la verdad chicos Es de que el arma no se mueve Absolutamente No 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 Hoy wey se alcancé a responer Acá del otro lado La verdad es que el arma Ya no se mueve Absolutamente nada Si no has visto el gameplay Donde probamos el arma Si no has visto ese gameplay Te invito a que vayas a mi canal Lo visites Lo veas más o menos Cómo es el arma Vale de cómo se movía A comparación de ahorita Que ya no se mueve Absolutamente nada La verdad es que La verdad es que Sinceramente chicos La verdad es que Las especializaciones Que le acabamos de poner Eso evita que el arma Se mueva A pesar de que Bueno el enemigo Este digamos Algo lejos El arma en ráfagas Aún sigue siendo Muy potente El arma en ráfagas Y si están en corto alcance Pues bueno la verdad Es dejar apretado el gatillo Para que solito Haga su Ay Haga su chamba Ay 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 No lo puedo creer No lo puedo creer Bueno 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 No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Ay maldita sea Es que ese tanque Ese tanque no nos va a dejar Señores Ese tanque No nos va a dejar Recuperar la bandera Ese tanque No nos va a dejar Recuperar Lo que es La bandera Señores Y va a estar Demasiado complicado Va a estar Muy muy complicado La verdad Va a estar muy complicado El poder Eh Digamos Recuperar la bandera Siendo que el tanque Sigue estando ahí Va a estar un poco Complicadísimo Chicos Eh Vamos por acá De este lado Intentando tomar Un poco de altura Intentando Tomar Mira 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 No sé Espero que no me disparen Por otro lado Vale Perfecto Creo que ese compi Nada más iba a dar la vuelta Necesitamos derribar al tanque Necesitamos derribar lo que es el tanque Señores Si no derriban Si no derriban ese tanque Nos van a meter Demasiados problemas Vale Eh Creo que se acaba de ir Vale Creo que se acaba de ir el tanque Vale 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 No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Señores No lo puedo creer Es que Es que si tuviera tan solo una mira más larga Sería más fácil Si tuviera tan solo una mira más larga Sería más fácil La verdad señores Ay nos están quitando bravo Maldita sea Y también nos están quitando bravo No lo puedo creer Nos están quitando Bueno Ni modo Tengo que ir hacia lo que es alfa Porque es el que me queda más cerca Es el objetivo que me queda más cerca Y la verdad es que Creo que a larga distancia Si está muy bien el arma Creo que me retracto de mis palabras Pero la verdad es que O sea si está bien el arma Pero la verdad es que Estaría súper genial Que tuviera una mira más larga Obviamente Para poder hacer los disparos Y brindar lo que es el apoyo necesario Porque de esa manera La verdad es que El counter Siempre hemos sabido Siempre hemos sabido Que el counter De este tipo de armas Son los francotiradores Y los rifles de asalto Entonces Pues bueno La verdad es que Así está muy complicado Vale Vamos a crear una Una barricada aquí Vale No sé si pueda Ahí si si puedo poner el arma Vale Perfecto Si podemos aquí poner el arma Muy bien Vamos a ver allá El objetivo bravo A ver que está sucediendo En el objetivo bravo Porque también nos lo estaban quitando Veo gente Precisamente en el objetivo bravo También hay que tener Un poco que Un poco de cuidado Vale Allá va el tanque Excelente Excelente lo del tanque La verdad es que No entiendo Como es posible Que le hayan metido Acaban de meter la actualización Precisamente el día de hoy Acaban de meter la actualización Y que no hayan podido Arreglarlo del maldito chat Es que de verdad Que es impresionante De verdad que es impresionante Señores Vale Acabo de ver allá Un compi Vale muerto Vale lo hemos matado Al compi Hemos matado Lo que es al compi No sé este wey A quien le dispara Sinceramente No sé a quien le dispara Si me están viendo A mi me cago en todo Vale ya no tenía Ya no tenía munición Vale 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 perfecto Estaría genial Estaría genial que pudiéramos Recuperar el objetivo Charlie Porque desde allá adentro Puedes campear bien chido Desde allá adentro Puedes campear bien chido Con este tipo de arma La verdad Y creo que ya la estamos tomando Excelente Excelente Por parte de los compis Bueno 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 No lo puedo creer wey O sea es que de verdad wey No puedes Es que como es posible Que puedas campear Con ese tipo de arma De verdad Algún médico No nadie Ok perfecto Gracias por el médico Creo que no se puede Ok vale perfecto Ya estamos dentro De lo que es Charlie Vale ya tenemos alfa Ya tenemos bravo Perfecto ya tenemos Charlie Y ahora si A campear se ha dicho wey Como ratitas Como las buenas ratitas Que somos Dejen primero Voy a ayudar a mi compi Voy a ayudar primero al compi Ah ya lo ayudaron ahí Perfecto Vale carnales Vale perfecto Vale muy bien Vale 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 Eh creo que va a estar Algo complicado El poder campearle Así es que bueno De alguna manera Hay que tener un poco De cuidado Eh no veo A nadie por ahora Vale acaban de matar Al compi Vale muerto No puede ser Era lo que les comentaba Era lo que les comentaba Chicos Es que la verdad La verdad El counter de estas armas Son los malditos francotiradores Y luego los francotiradores Son los camperos Más camperos De todos los camperos Yo creo que si hubiera Un torneo de campero Ganan los que son Francotiradores De verdad Porque son tan camperos En serio Son tan pinches camperos Vale perfecto Vale creo que hay un compi Aquí abajo de mi Vale muerto Vale muerto Vale Ese es compi Oh my god Y se me acaban Las balas Y se me acaban Las balas No lo puedo creer No se si Bueno Si yo creo que si puso El bipode Pero se tardó demasiado En restabilizar la mira No no me van a venir A salvar Sinceramente dudo mucho Que me vengan a salvar Vale Este compi Ah vale 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 Este compi estaba ahí Precisamente es el compi Que me viniera a salvar Vale No 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 te mueras carnal Vientos buena 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 Vale 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 Madre mía No lo puedo creer we No lo puedo creer Nos han atorado Por la espalda señores Nos han atorado Por la espalda Madre mía Madre mía Bueno 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 Nos están quitando Otra vez Charlie Dudo mucho Poder alcanzar Si a huevo No entiendo La verdad chicos Algo que nunca entendí Del Battlefield Es de que yo no se Para que te ponen ahí Quitar la muerte Si al fin y al cabo No puedes respawnear Osea realmente Eso nunca lo entiendo Oye wey Realmente eso Realmente nunca lo he entendido Que pedo con el Vale Maldita rata Tu si eres una rata Tu si eres una rata De las buenas Compa Vale Este compi Si era una rata De las buenas Vale muerto Perfecto Madre mía Madre mía Cuidado con el tanque Aguas 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 Con el campero De aquel lado Vale perfecto Nos movemos Si de aquí a lo que acabas De recargar hermano Ya tengo calculado El tiempo Tengo calculado El tiempo Con el que acabas De recargar Vale 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 Está aquí Vale perfecto No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca puso el maldito bipode Wey Nunca puso el maldito bipode Wey No lo puedo creer Nunca puso el maldito bipode Nunca puso el bipode El compi Vale vamos aquí a bravo Porque nos están quitando Nos están quitando bravo Chicos Ok Me dispararon a mi Uy si Ya lo vi Maldita sea Lo vi demasiado tarde Señores Lo vi demasiado tarde Todavía le di Hasta tiempo de apuntarme A la cabeza Todavía hasta le di Tiempo de apuntarme A la cabeza Vale no creo alcanzar Si si lo alcanzo Vale ya llegaron Los compis Perfecto Han llegado los compis Muy bien Vale Muerto Lo alcancé a matar Nos matamos mutuamente Nos matamos mutuamente Eso quiere decir Que nos hemos flechado Ahora vamos a ser amantes Ahora vamos a ser amantes Vale Y ya están ahí los compis En Charlie Bueno perfecto Ya capturamos lo que es bravo Ya fueron a tener ahí Bravo Excelente Los compis Quiero yo suponer Bueno bueno Madre mía Madre mía Vale Le he dado munición Vale No puede ser No puede ser No lo puedo creer No lo puedo creer Maldita sea No compi No compi Te viniste a meter A la boca del lobo Hermano Te viniste A meter a la boca del lobo Compa Vale Nos está quitando ahí A Foxtrot Lo cual bueno No me interesa mucho Vale Lo que me interesa Es poder flanquearles Para poder de alguna manera Eliminar a la gente Que está a los costados Vale Cerca de lo que es Esta La Como se llama Cerca de lo que es La línea límite Madre mía Madre mía No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Nunca lo vi Nunca lo vi Señores Pensé que me estaban Disparando de disparo Por disparo Es que hay armas Que suenan Que son así De disparo Por disparo La verdad Vale Vale Vamos a hacer Vamos a hacer ráfaga Ahí Vamos a aplicar ¿Qué? Nani Nani No puedo creerlo No puedo creerlo Es que de verdad Es que de verdad Es que si no eliminan Los tanques Señores Si no eliminan Los tanques Jamás Podemos Vamos a poder avanzar En serio Si no eliminan Los tanques Jamás vamos a poder Avanzar En una bandera Vale Y los francotiradores No creo que puedan Eliminar tanques ¿O sí? No creo que los tanques Puedan eliminar Eh No No lo alcanzo A ver desde aquí Vale 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 Muerto Vale Aguanta Aguanta No puedo creerlo No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer Señores De verdad Creo que Ay no Que pendejo Ahí estaba el compi Ahí estaba el compi No ya bailó Ese compi El compi Ha falseado Ahí Vale Es que está Demasiado complicado Chicos De verdad Está demasiado complicado Por lo menos Alcancé a dejar Lo que eran Las dos minas Vale Hemos alcanzado A dejar Lo que eran Las dos minas Y espero que De alguna manera El wey Se le ocurra Ir por ahí Y va a terminar En las minas Explotando En las minas Vale 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 Venga Vamos por acá Ahí Cuidado a ese compi Perfecto Ese compi Ahí Perfecto Pero le están Disparando Le están Disparando Que le disparan Que le disparan Que le disparan Compi Si estás viendo Que se están Disparando Espera 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 Me cago en todo Vale Gracias Gracias carnal Gracias carnal Gracias wey Vamos a Vamos a Vamos a No ya no puedo Ya no puedo Ya no puedo más Vale Vamos a intentar Que este bueno Nos vea Precisamente El que estaba Allá Vale Muerto Era precisamente El que quería Eliminar Vale Hay que tener Un poco De cuidado Vale Perfecto Hay que tener Cuidadito Vale Perfecto No creo Que no lo mató El compi Creo que no lo mató El compi Alguien está Ya de aquí al lado Disparando Vale Está demasiado lejos Perfecto Hemos capturado Lo que es el objetivo Alfa chicos Ya Como acaban de ver Chicos La verdad O sea Es que de verdad Es impresionante Y como acaban de ver Precisamente El arma No se mueve Absolutamente Nada al momento De disparos cortos Al momento De disparos lejanos Pues obviamente Lo recomendable Es hacer Disparos en ráfaga Vale Para que pues bueno De esa manera Podamos eliminar A los que son los enemigos Porque Mira 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 Míralo Míralo Vale Ya lo eliminaron Es que no me puedo tumbar No me podía tumbar En la maldita caja de munición No me podía tumbar En la maldita caja de munición Vale Vale Ya tenemos también Lo que es el objetivo Charlie Ya tenemos el objetivo Charlie Eso está fenomenal Vamos al objetivo Charlie Vamos a ver si podemos Campearle Aunque sea un momento En el objetivo Charlie Hay un compi Hay unos compis Lo más seguro Es que están en la parte De arriba No sé si sea El tanque que está ahí Sea de nosotros Vale No Le hubiera disparado Al otro Le hubiera disparado Al otro No lo puedo creer Le hubiera disparado Al otro Era dispararle Era dispararle Al compi Era dispararle Al compi Que estaba tumbado Y no al que estaba Ahí apuntando Hacia otro lado Maldita sea Vale 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 Bueno También Igual de acá De este lado Podemos hacer algo Vale Quita Quita Carnal Vale Vale Yo voy por ese Carnal No 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 sé si esa granada Era por fuera Pero creo que me he salvado No Wey Es que es imposible Wey Por vencido Este compi Vale 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 Nos están quitando Charlie Otra vez Nos están quitando Charlie Vale Que nos quitan Charlie Vale Que nos quitan Charlie Vale 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 Tenemos que avanzar No Es que no Así no voy a poder Chicos Así no voy a poder Ay Demonios 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 Vale 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 Ok Nos han quitado Ya básicamente Todas Creo que si Verdad Es por aquí Por donde podemos Donde estamos entrando Desde hace rato Vale Tenemos lo que es El objetivo Delta Excelente Madre mía Madre mía No se si me acaban De disparar a mi No Bueno 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 Vale Perfecto Uy Wey El tanque No lo puedo creer El estúpido Tanque No lo vi Wey Es que Es que de verdad Yo no se para que Ponen pinches tanques Inservibles Te quitan La Te quitan La pinche Te quitan Ahí la La vista Wey Piensas que es un tanque Que está ahí Cazándote Pero no No es un tanque Cazándote Es un pinche tanque Descompuesto Y cuando crees Que es un tanque Descompuesto Resulta que si es un tanque Que está ahí No puedo creerlo Wey De verdad Vale Acabo Wey No mames Es en serio Hemos perdido No se si lo acaban De matar No se si lo mataron No se si mataron Al compi Vale 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 Ya tenemos alfa No wey Ahora resulta Que si estaba No Ahora resulta Que si estaba No Si lo mataron Vale 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 Ah wey Es que no mames Wey Recuperamos alfa Y nos quitan Veinte Vale Muerto Vale 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 No Me cago en todo 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 Vale 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 Aquí donde estamos Estamos en Bravo Ay en serio Que no han podido Recuperar Ay no lo puedo creer No lo puedo creer Que no hayan podido Recuperar alfa Todavía de verdad No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer chicos O sea de nada sirve De nada sirve Que les capturen De nada sirve Capturar Ay wey De nada sirve Capturar Tantas banderas Si al final O sea Capturan una Y perdemos cuatro O sea de verdad No lo puedo creer Y siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Cuando estoy grabando Me toca el peor equipo Del mundo Cuando estoy grabando Me toca el peor equipo Del mundo No Me cago en todo No lo puedo creer O sea O sea me Siempre Cada vez que grabo Me toca el peor equipo Del mundo Y el más campero De verdad O sea de toda mi patrulla Todos están campeando En Charlie O sea Les vale madre Que estemos perdiendo Las demás banderas Ellos campeando En Charlie Son felices O sea Esto no es Call of Duty Señores Esto no es Call of Duty No es una meta personal No No es para ver Quien hace más bajas En conquista Es jugar en equipo Señores Jugar en equipo Bueno Creo que eso no lo entienden Los Los camperos de Call of Duty No lo entienden Vale 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 Venga 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 Que hemos perdido El objetivo Foxtrot Pues como no lo vamos A perder carnal Si no hay nadie Apoyando Todos están campeando En Charlie O sea De verdad O sea El wey que está El maldito idiota Que está De líder El idiota Que está de líder No lo puedo creer El idiota Que está de líder Ni siquiera Ha podido soltar Lo que es la bomba La bomba B1 Me cago en todo Wey Me cago en todo No lo puedo creer No lo puedo creer De verdad Es lamentable Es lamentable El equipo Que siempre me toca De verdad Que es lamentable El equipo Que siempre me anda No Y mira Y te Wey Es que Como te metes así Compi No Vale 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 Vamos por acá De este lado Mira acabo de ver Un compi ahí Vale Y No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer En serio No lo puedo creer 29 23 29 23 Cosa Cosa que nunca Nunca Mira 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 donde están ahí Los compis No lo puedo creer Señores Pues bueno Pues bueno Chicos Hasta aquí Vamos a dejar Lo que es El gameplay Del día De hoy Señores Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así Ya sabes Que un buen like Se agradece Te ayuda bastante Y alegra Los corazones Así de que Pues bueno Chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Bueno Antes de culminar Con el gameplay Ya vieron chicos Que el arma La verdad Es que está Super genial El arma Está muy Muy buena Sinceramente El arma Está muy buena Y bueno Creo que es algo Que realmente Digo si Te va a ayudar Bastante Sinceramente Así de que Pues bueno Ahí están las especializaciones Ahí básicamente Está todo Para que el arma La puedan ocupar Sin ningún problema Y pues bueno La verdad es que El arma la recomiendo 100% Con esas especializaciones Pero siempre y Cuando la sepan Ocupar Y no estar campeando En un solo objetivo Así de que Pues bueno chicos Ahora si Yo me despido Y nos vemos En el siguiente Gameplay Cuídense mucho Les mando Un besito En su nalga derecha Yo soy el Chavir Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme En mi página De Facebook Y en mi canal De Twitch Que lo vas a encontrar En la parte de abajo En la descripción Del video Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitas de bebé Que les gusta Esto del Bar Elfil 5 Bueno La verdad es que Ya que lo he repetido Bastante Pero bueno En fin Hasta la próxima Chicos Bye bye Bye